Con el sexto sentido que les falló a algunos famosos Hemos creído que definitivamente, como dice Miguel, nuestro experto, que la experiencia te da un máster en intuición Hay muchos casos que les falló de tope a tope ¿Quiénes son? Veanlos En nuestra parándula hay famosos que gozan de un don Que los ha llevado a quitarse problemas de encima O llevarse una gran desilusión Hablamos del sexto sentido Como Toño Centella, que tuvo una corazonada Esa vocecita en la cabeza conocida como sexto sentido Que le decía que algo no andaba bien a su relación Y hasta contrató a las Fénix para que le dieran respuestas Bueno, lo que pasa es que yo tenía mis sospechas, tenía mis dudas y no sabía qué hacer La vi diferente a mi ex, ya no era la misma de antes A veces se iba diciendo que quería privacidad Se iba al cuarto de mi hija, luego en la madrugada se pasaba al otro cuarto Pero yo directamente me contacté con la chica Y el desenlace ya es conocido Otro caso que no le afectó ella misma, pero que hizo que otras la pasaran mal Es el de Yosmery Toledo Y es que la ex policía anunciaba el fin de la relación entre Paula Manzanal y Fabio Agostini Y el sexto sentido de Yosmery no falló ¿Verdad que te opones a la relación de Manzi con el Galáctico? No es que me oponga, no es que me oponga, para nada Pero yo sé que su momento va a pasar, ¿no? Su momento va a pasar, ¿no? ¡Uy, no! ¡Señor bendito! Yo lo siento, yo lo siento Tengo mi burbuja ahí ¿Por qué? Hola, Cotito y el bailarín Diego Estaban en coqueteos en Reina del Show Yosmery lanzó un comentario Yo no hago show con ningún bailarín No vengo acá a enamorarme Yo solamente vengo... Venga a caerme el amor, y si la tengo derecho Es por... ¡Dente a! ¡Por ti! ¡Papá vos, derecho, me dice! Pero vamos a preguntar si es que le gusta al bailarín Pregúntaselo tú, entonces Pero vamos a preguntar si es que le gusta al bailarín Pregúntaselo tú, entonces Y es que el sexto sentido de Yosmery Se trajo abajo esta parejita Y yo he sido muy directa con él y he hablado Le he dicho, no me gustan los problemas O sea, ¿conmigo? Sí, claro Y lo que mi madre me enseñó Los pañitos sucios se hacen en casa Cuando conocí a Carla yo le dije Por si acaso estoy saliendo con alguien Por si acaso estoy saliendo con alguien Si quiero una amistad, aquí estaré Una amistad buena, aquí voy a estar Pero ya no creo que vayan a ser amigos Y si por ahí no se quedó convencida Y luego de haber visto todo esto Allá en el estudio ¿Alguna vez le han hecho caso al sexto sentido?